La confirmación del noviazgo entre Nick Jonas, de 25 años, y la actriz Priyanka Chopra de 36, se hizo pública en mayo de este año, sin embargo según fuentes de la revista People, ambos han decidido comprometerse. Parece que la relación entre el cantante y la actriz ha dado el siguiente paso. El compromiso habría tenido lugar el pasado 18 de julio, coincidiendo con la celebración del cumpleaños de Chopra cuando la pareja realizó su viaje a Londres, según fuentes cercanas a la pareja. La foto de internet la primera vez que se les vio juntos fue en la gala del MET, en el Museo Metropolitano de Nueva York hace poco más de un año. Pese al poco tiempo que han pasado juntos, las familias de ambos ya se han conocido. Chopra acudió a la boda de una prima del cantante el 9 de junio en Nueva York. Más tarde, a finales de junio, ambos viajaron juntos a la India para conocer a la madre de la actriz de Cuantico, Maru. Después tuvieron una fiesta de pre-compromiso en Mumbai, con información de People. ¡Gracias! ¡Gracias!